Hola amigos, últimamente he estado comprando algunas cosillas de cuchillería por Aliexpress y eso me da la ocasión de haceros un vídeo a posta sobre ello. A raíz de algunos seguidores del canal que me recomendaron que buscara por allí mangos para los cuchillos, pues bueno, indagué un poco y encontré cosas que a priori parecían interesantes, pero que luego nos van a dar para un vídeo un poco gracioso. Vamos a ver. Y ya está, ya está, ya está. Si visteis el vídeo previo que hice sobre los tres mangos de cuchillo que me llegaron, ya sabéis un poco de qué va la cosa. Encargué una tirada de mangos, al mes y medio me llegaron tres, a los dos meses y medio me ha llegado casi todo lo que encargué, aunque todavía quedan cosas pendientes. De estos tres mangos iguales, y estos dos prácticamente iguales, pues bueno, lo primero que tengo que decir es, después de dos meses y medio, por fin han llegado. Mi sorpresa ha sido la primera en la frente al ver que encargué tres distintos de una página, este de otra, de vendedores distintos, y estos dos, dos modelos distintos de otro. Es decir, en principio distintos acabados para tener un poquito de variedad e ir viendo cuál podría encajar mejor con la estética de las hojas. Bueno, pues la primera en la frente me han mandado tres iguales, dos casi iguales, y este pues porque no tenían ocasión, porque era uno solo. Pero bueno, si son buenos, ¿qué más da, no? Si son buenos, pues toca aguantarse, no los voy a devolver a China, se podrán usar y tal. El siguiente problema es que no son buenos. Como nos podemos esperar de cualquier cosa que valga 10-15€ en Aliexpress y valga 50-60€ en otro sitio, pues la calidad no es la misma. Estos mangos recién sacados de la caja, simplemente ya al verlos, al tocarlos y al olerlos, porque esto huele como el almuerzo de un mena, esto es digno de un colocón de Yonki de los 80, al sacarlo ya se ve que esto, para empezar, no es madera, es plástico. Y los liners estos, tan bonitos que tiene aquí, tan brillantes, esto no es metal, ¿vale? Esto es plástico con una cobertura metalizada, y esto en dos lavados se le ha ido. No quiero ni atreverme a lavar esto, porque estoy seguro de que es pasarle el estropajo y lo lleno de rayas, prefiero no arriesgarme. Entonces tenemos mangos enteramente hechos de plástico, apestando a pegamento industrial, con distintos acabados, pero plastiquete todo. Bueno, algún uso se les podrá dar, espero. ¿Cuál es el problema? Que cuando vamos a utilizarlos nos encontramos con que el mecanizado de las ranuras es prácticamente lo principal en un cuchillo. El acabado estético puede estar más conseguido, menos conseguido, pero lo principal es que podamos meter la espiga del cuchillo dentro. Pero, bueno, pues la espiga de los cuchillos no cae. Voy a parar el vídeo, voy a ir a por otros, y ahora os lo enseño. De acuerdo, retomamos. Tengo aquí dos hojas de cuchillo que encargué Aliexpress, pero para este ejemplo me van a venir bien estas dos hojas de cuchillos japoneses auténticos que estoy restaurando. No hagáis caso a la apariencia, tienen una apariencia un poco fea porque estoy experimentando con las pátinas y, bueno, estoy utilizando diferentes sustancias químicas, entonces están pendientes de lijar otra vez y seguir probando. Pero bueno, que nos distraemos. Compré también varias hojas de cuchillos, están pendientes de llegar todavía unas cuantas y hace ya dos meses y medio que las encargué, pero bueno, han llegado estas dos. Que puedes decir, bueno, con lo que brilla esto, no sé si lo estará captando la cámara, pero espero que sí. Voy a enseñarlo en varios ángulos. Podemos decir, qué bien, no sé cuánto costó esto, 15 euros, 20, no, no sé. Por ahí andaría. Qué bien, una hoja de damasco, bonita, bien acabada y tal. La espiga, no sé si te la he enseñado o no, pero yo si veo esto en una foto directamente no lo compro. O sí, porque esto era para probar, así que seguramente lo hubiera comprado, pero para... nada más que para hacerle una crítica brutal. Dejémoslo ahí. Entonces, ves la hoja tan bonita en la foto de AliExpress, 15, 20 euros lo que cueste, 25, no, no me acuerdo. Por ese rango de precios, muy barato, muy tirado. Y dices, bueno, esto es fabuloso, es una oferta estupenda. Luego te llega esto a casa y dices, vale, ¿por qué es esto tan barato? Bueno, si lo habéis visto del vídeo de cómo reconocer un cuchillo de mala calidad frente a uno de buena, esto ya para empezar no tiene el tamper, no tiene el abusado. Es decir, este cuchillo tiene el mismo grosor por aquí que por aquí. Un cuchillo que se haya trabajado a conciencia, pues tiene una pequeña forma de uso, una pequeña forma ojival desde la parte del lomo más cercana al mango a la parte del lomo más cercano a la punta. En este caso no lo tiene. ¿Qué significa? Esto es un recorte de una planta. Han echado, ¡pah! Un golpe de presión, lo han sacado y va a funcionar. O sea, esto es la forma más barata de fabricar un cuchillo. Mucho esmero no se le ha puesto. Las no sé cuántas mil capas de damasco que simulan que tiene esto, pues no he hecho la prueba de lijar y ver qué hay debajo, pero lo más probable es que esto ni sea damasco ni sea nada. Sea una superficie grabada, no sé si con ácido o con qué lo habrán grabado, pero vamos, un acabado estético que una vez lijado se queda fuera. Sí que me parece que entre la capa del centro y esta de aquí hay una separación, o sea que a lo mejor es un shanmai, pues con una lámina de corte de un acero, vete tú a saber cuál, y dos láminas externas que simulan ser damasco. Eso como mucho, mucho. Cogemos la hoja, esto suena a hojalata, amigos. Obviamente no podemos esperar más por algo que hemos comprado por 20 euros en Aliexpress. Por no entretenerme mucho, está tres cuartas partes de lo mismo. Bueno, no lo he dicho, pero esto no corta absolutamente nada. Lo mismo me entretengo luego en afilarlo, a ver qué filo se le puede sacar, pero habiendo probado otros aceros chinos, ya os digo que filo malo, o sea, un filo complicado. Claro, tenemos una hoja muy bonita, con un perfil estupendo, tenemos incluso aquí el hueco para el dedo, que esto es fabuloso si esto fuera buen acero, con un acabado precioso, pero que esto es un acabado de mentira, esto es un decorado de cartón piedra, pero en versión cuchillo, con una hoja que suena a hojalata y con una espiga ridícula. Vamos a ver, no se puede sostener la hoja de un cuchillo con tan poca espiga, siendo la hoja tan larga. A ver, por favor, me ponemos una espiga así y mucho mejor todo, o una espiga tan delgadita como esta. Parece que cada vez que vengo a hablar de cuchillos y de cosas de Aliexpress vengo a ponerlos a parir, pero es que se lo ganan a pulso. Pero bueno, tenemos aquí nuestras hojas chinas de falsificación, tenemos nuestras hojas auténticas y nuestros cuchillos. Pues ya que han llegado, vamos a darle algo de uso. Yo que sé, este, por ejemplo, que me pilla a mano. Obviamente, ya de entrada, ningún mango me vale para el grosor de espiga que tiene esta macheta o lo que sea este cuchillo que todavía está pendiente de ver qué es esto. Ninguna cabe porque es una espiga gordota. A veces, bueno, no puedo entender, ¿no? Ya de momento me quedo sin mango para este, pero es hasta cierto punto entendible, pues porque, a ver, tiene un cierto grosor que no es tan pensado para eso. Pero luego tenemos este pequeño guiuto con la K-tip, con la punta esta truncada, con una espiga muy delgadita, además una espiga cortita, porque la hoja en sí es corta, tampoco necesita mucha espiga, entonces pues hoja corta, espiga corta. Aún así, si comparamos, ya de momento la espiga es bastante más larga que la que nos trae este cuchillo de Aliexpress. Pero bueno, dejemos de hacer sangre por un momento y vamos a intentar meterlo. Voy a intentar meter la hoja y el mecanizado es tan sumamente malo que no me pasa de aquí. Esto es el hueco que me deja de espiga. Claro, si me das una espiga de este tamaño me cuadra. Puedo ensamblar perfectamente este cuchillo. Bueno, perfectamente, quizás sea mucho decir porque en este directamente no entra de ancho, ¿vale? O sea que ahí me retracto perfectamente, no entra. Pero bueno, si nos ponemos tontos digo yo que a martillazos algo entrará, ¿no? Así a mano no entra. Pero bueno, ya tenemos el segundo problema que es a lo que voy a ir a continuación. Pero bueno, el mango me ha hecho un poco de spoiler. No solo no entran mucho de largo, sino que a poco que te pases tampoco entran de ancho. Entonces de momento este mango no nos vale. 10 euros a la basura. Vamos a probar este otro. Con este mango tampoco nos vale. Con esta espiga tampoco nos vale. Vamos a probar con este que es una espiga más delgadita, a ver si conseguimos que entre. Vaya por Dios, pues tampoco entra. Otro mango a la basura. Vamos a probar con estos que en principio pues son los tres iguales. Esperamos la misma calidad en los tres, aunque ya os digo que las variaciones entre uno y otro por fuera perfectos, pero por dentro puede haber desde un desastre pequeñito hasta un desastre muy grande. Vamos a intentar meterlo. Ya de primeras no entra. Por el otro lado obviamente tampoco. Hay algo por ahí que hace tope porque es que la ranura tiene la anchura hecha en la superficie, pero a poco que nos metemos el ranurado está hecho así. Con lo cual estoy notando como las paredes me hacen tope al poco de entrar, precisamente porque se estrechan. O sea, esto es una chapuza, esto es tirar el dinero. Ya que se estrechan, vamos a ver si hay hueco suficiente en el centro como para meter esta espiga. Pues no, porque el ranurado máximo, lo máximo que han perforado es esto. Así que a partir de aquí no entra otro mango a la basura. Vamos a probar con otro, a ver si fuera distinto. Mirad, en este sí entra. O sea, esto es una lotería. Tenemos este mango, aquí nuestra hoja sí encaja, en este mango nuestra hoja no encaja. Un mango que nos podría hacer el apaño. Bueno, por fin, solo hemos tenido que tirar tres mangos antes de encontrar uno que nos sirva. Vamos a ver si nos sirve con el resto de hoja, porque a lo mejor esa hoja no me gusta o no me la he comprado. Vamos a ver si vale con esta. Vaya por Dios, con esta no vale. En caso de que me compre esta hoja y este mango de la casualidad, ¿vale? Para esa, con esta lo tendría que tirar. Y con esta, oh, milagros de la vida, con esta sí que vale. Además queda un cuchillo bonito, aparente, ¿no? A veces, qué bien terminado, ¿no? Qué calidad. Lávalo dos veces, a ver cómo se le queda el color y pásale el estropajo. A ver cómo se queda el plástico cuando se le vaya la capita esa de falso metalizado. Bueno, a la hora de utilizarlo, la verdad es que no está mal, porque bueno, el peso está más o menos acorde, pero siendo de plástico, vamos a ver, teniendo mangos de madera que los podemos fabricar nosotros, que yo me los mandé fabricar y van estupendos, jamás le pondría un cuchillo japonés auténtico un mango de estos. A este a lo mejor sí, porque a lo que vale la hoja, a lo que vale el mango, pues te hace la paña. Vamos a probar ya este último por curiosidad, a ver si hay suerte y por lo menos salvamos dos mangos de esta tirada. Bueno, más o menos. Este ya no entra, vaya por Dios, o sea, esto es como jugar a la ruleta rusa con una semiautomática. Lo más probable es que te pegues el tiro. Y este tampoco entra. Este es un mango que en principio nos valdría exclusivamente para este. Bueno, sea pues. Tengo más fe en este último porque el ranurado parece un poquito más ancho, aunque sí que se ve, tiene ahí su cuello de botella un poquito más abajo, tampoco es que se ha en esmerado mucho. Pero bueno, este sí que nos debería valer en principio para todos, salvo que me equivoque al echarle el vistazo desde fuera. Nos vale. Para este, nos vale. No, pues para este no nos vale. Y sospecho entonces que para este tampoco. Entonces, si os da, para este no vale, por Dios. Si os da por comprar mangos en Aliexpress, o los tenéis que taladrar vosotros, o compraros espigas que no aspiren a mucho en la vida, porque cualquiera que sea medianamente decente, no entra. Bueno, ya tenemos aquí nuestra hoja china de hoja lata con nuestro mango de plastiquete. Y bueno, nos puede llamar la atención una salla de estas que venden, que en fotos son fabulosas. Y el problema de las sallas chinas, y aquí tengo que romper una lanza en su favor, es el mismo que las sallas de cualquier otro sitio. Con los problemas añadidos, que bueno, que el diseño esté en curva, tampoco es que sea una maravilla. Lo normal es que sean rectas, tiene más sentido a la hora de meter algo plano, y que la madera en general es horrible y por dentro está trabajada de una forma que seguramente arañe la hoja. Pero bueno, eso casi no lo podemos esperar en una salla que valga lo que vale esta de Aliexpress. El problema que tiene comprar una salla en Aliexpress y que comparten prácticamente todas las sallas del mundo, es el que ha fabricado la salla, no sabe exactamente cómo de grande es tu cuchillo. Entonces, para este cuchillo va fabuloso, seguramente lo compré en la misma página o en alguna del estilo que utilicen plastillas similares, entonces con este cuchillo va genial, pero si intentamos utilizar cualquier otro de los que tengo en el expositor, tengo aquí un pequeño expositor en el salón con 12 cuchillos cebolleros, entre cebolleros y guillutos, cada uno de sus padres y de su madre, pues no hay ni uno solo que encaje bien, todos bambolean dentro. Entonces, cuando compréis una salla para un cuchillo que sea fabricada por la misma casa o que sea fabricada por otra casa distinta, pero apuesta para ese modelo. También he probado sallas de casas respetables, de casas de venta de cuchillos del Reino Unido, que ponían salla compatible con este, este y este modelo. Vale, el cuchillo entraba dentro de la salla, lo que pasa es que se movía más que una anguila en una pecera. O sea, eso no paraba quieto. Como digo, las sallas al final, buscad una que le vaya bien al cuchillo, que sepáis que está hecha específicamente para ese modelo de cuchillo o si no, fabricáosla vosotros, que tampoco es física nuclear. Son dos láminas de madera, bueno, hay varias formas de hacerla, pero al final son dos láminas de madera espaciadas entre sí y con unas dimensiones determinadas. No es complicado. Si veis el vídeo que subí restaurando una salla, pues podéis ver cómo es una salla por dentro y no es nada complicado fabricarse una en casa con cuatro herramientas. Pero bueno, ya que tenemos aquí nuestro cuchillo, vamos a meterlo en su sitio. Lo tenemos ahí haciendo a tope bien con la punta contra la salla como Dios manda. Es broma. Le ponemos el pin y ya tenemos nuestro cuchillo japonés entre muchas comillas listo para llevarlo por ahí y disfrutar con él y presumir. Vamos a sacarlo, lo sacamos de la salla. Esto obviamente iría pegado. Tenemos aquí, para el que no sepa de cuchillos, mira qué pedazo de cuchillo que tengo. ¿Cuánto nos ha quedado esto en conjunto? Pues si sumamos lo que nos ha costado la salla, lo que nos ha costado la hoja, lo que nos ha costado el mango suponiendo que no hayamos tenido que tirar unos cuantos en el proceso. Suponiendo que hayamos ido a tiro fijo a todo, nos ha ido todo genial. La suma de precio de este cuchillo, pues es que prácticamente se te va a un cuchillo de gama media alta, de los más económicos, que te va a ir bien toda la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene comprar una hoja así para sacarle el rendimiento que va a dar este acero? Por cierto, al sacar y meter esta pieza, el pin de la salla, ya se ha empezado a saltar la madera. En fin, que quede como moraleja que cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero que el dinero del pobre va dos veces. Como decían en mi casa, no somos tan ricos como para comprar barato. Así que, si queréis comprar en Aliexpress, adelante, pero hacerlo bajo vuestra propia responsabilidad, porque ya veis la calidad de los materiales que nos podemos encontrar. Evidentemente, nadie da duros a cuatro pesetas y si pagáis barato, lo que conseguís es algo barato. Esto no sorprende a nadie, pero ya que encargué esto con una mínima esperanza a ver si fuera con una cierta calidad que se pudiera salvar, pues bueno, ya que lo encargué y me ha llegado, tarde pero ha llegado, pues quería hacer un vídeo compartiéndolo con vosotros. Espero que os hayáis entretenido un poco y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en próximos vídeos.